Vamos a grabar la reunión por cualquier duda para que ustedes la puedan encontrar y la puedan tener cargada para cualquier consulta. ¿Te parece que arranquemos Flor? Dale Juan, arranquemos, no hay ningún problema. Bueno, quiero presentarles, así lo pueden ver la cara, vamos a hacer una primera parte de trabajo de preguntas y respuestas para todo lo que es el sector logístico, primeramente, vamos a trabajar con OCA, con los representantes de Andriani que estén conectados y con Correo Argentino, que vamos a convencer con ellos. Acá, si tienen alguna duda, alguna consulta, me gustaría a Andrés Ceballos que te presentes, que él es el representante de OCA. Gente de Correo Argentino también, me parece que está Andrés Espíndola, en representación a ellos, que se puedan presentar, así saludan. Y bueno, vamos dando comienzo a esto. La idea de esta reunión es que sea todo bastante informal, o sea, que ustedes puedan abrir su micrófono y consultar respecto a su operatoria, si tienen alguna duda de cómo funciona, por ejemplo, en el caso de que su e-commerce esté vinculado con OCA o esté vinculado con Correo Argentino. ¿Sí? Andrés Ceballos, de OCA, ¿te querés presentar? Así te pueden ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, tal cual, gracias a Flor, gracias a Juan Pablo. Y gente, yo soy Andrés Ceballos, gerente comercial de Córdoba, a disposición. Perfecto, Andrés, buenísimo. ¿Quiénes operan de acá, en esta llamada, que estén operando con OCA, en sus e-commerce? Estaría bueno que empiecen a desmutear sus micrófonos y a hacer las consultas que tengan para Andrés. Cualquier pregunta sirve, cualquier pregunta suma, porque la realidad es que muchas de las... Ahí por el chat ponen que no se escucha, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, fantástico. Muchas de las consultas que tengan ustedes, en particular de su operatoria, pueden repetirse a muchos otros comercios y a muchos otros operadores de e-commerce. Así que les pido que vayan desmuteándose a aquellas personas que operen con OCA en sus correos, en sus e-commerce, que hablen, le puedan hacer consultas a Andrés respecto a la integración. Saben que con OCA hemos logrado cerrar una alianza de un descuento del 20% en cuanto a lo que es envíos. Todos pueden acceder a eso mediante un correo electrónico que hemos dejado a disposición, que es ofertón arrobaoca.com.ar. Muchos de ustedes pudieron haber accedido a eso, algunos no, algunos se están enterando ahora, así que está bueno que puedan intercambiar consultas con Andrés. Lo tenemos ahí y después pasamos a otro proveedor. ¿Sí? Una consulta. Nosotros de Saturno Hogar ya estamos trabajando con OCA. ¿Para qué fechas y qué operatorias deberíamos utilizar para poder entrar con este 20% de descuento? ¿Qué tal, Darío? Un placer. ¿Cómo estás? Darío, no. Esto es la operativa, en tu caso, que son las operativas normales que utilizás hasta el día de la fecha. Este descuento no es acumulativo con lo que tengas vigente en la actualidad. Esto es para los nuevos emprendedores, con lo cual, en tu caso, no entraría. Pero lo podés seguir utilizando en tus operativas que venís utilizando ahora. Dale, perfecto. Muchas gracias por aclararlo. Perfecto. ¿Algún otro e-commerce que esté operando con OCA, que tenga alguna duda respecto a su integración a la operatoria durante estos días? Que sepan que todo lo que es la cuestión de logística y los envíos es muy importante y es fundamental tenerla en cuenta en los eventos digitales de promociones. Como ustedes saben, hay que tratar de evitar demoras y esas cuestiones. Así que, en lo posible, todos tratemos de, o sea, la empresa desde el lado de OCA y desde todos los aliados estratégicos con los que estamos trabajando, estamos, obviamente, haciendo un esfuerzo muy grande. Todos van a estar trabajando y haciendo fuerza para que sus envíos siempre lleguen a tiempo y forma. Pero está bueno que, desde el lado de las empresas, en el momento de hacer la preparación de su paquetería, esté todo a punto. Así que, si tienen alguna duda, alguna consulta sobre cómo prepararse mejor para poder operar con OCA de una forma súper eficaz, abran sus micros y hagan sus consultas. Acá yo voy leyendo las que encuentro en el chat. Bueno, acá Lía está poniendo, y preguntan si mandan un mail, acceden a ese descuento. Andrés, ¿querés contarles, porfa, cuáles son los datos que tiene que dar cada una de las personas que escriben el correo? Ok, con gusto. A ver, el correo, tal cual lo dijo Florencia, es ofertón, arrobaoca, punto com, punto ar. Ahí es fundamental que ustedes pongan su nombre y apellido y un teléfono de contacto. Porque la primera vía y la más eficiente y la más rápida es el teléfono. Con lo cual, le vamos a llamar por teléfono o le vamos a mandar un SMS o WhatsApp para intentar contactarnos con ustedes. Con esto, una vez que tenga, se le va a asignar un comercial, dependiendo de la zona, y él mismo le va a pedir toda la documentación para que puedan acceder a tener una cuenta corriente OCA. Para este caso, ustedes van a realizar todos los servicios que realicen durante el mes, y esto se le va a cobrar una factura, se le va a enviar una factura a final de mes, a 15 días de descimiento pueden llegar a pagar. Con lo cual, es muy sencillo y algo muy importante, no tienen ningún tipo de costo de mantenimiento, por favor, la cuenta corriente. Perfecto. Acá hay otra consulta que dice, bueno, obviamente acá está clarísimo, recién lo dijo Andrés, el descuento nuevo del 20% no corre para los que ya operan, sino aplica para todos aquellos que estén empezando a hacer operación nueva a través de OCA con e-commerce. Una pregunta, si OCA recibe envíos de líquidos o de vidrio. Bueno, es una linda consulta. Eso depende siempre del packaging. Una de las sugerencias que hizo Flor hace un ratito fue que pudiéramos conversar de estos distintos puntos que son interesantes. ¿Podemos transportar líquidos? No, en teoría no podemos, pero sí hay unos packaging especiales. Nosotros en la actualidad transportamos botellas de vino para distintas bodegas desde Mendoza, con lo cual sí es factible, pero debemos ponernos de acuerdo con el packaging especial que lleva este tipo de productos. Otra pregunta en el chat, pregunta Gabriel y Julieta si trabajan con paquetería de gran tamaño, por ejemplo colchones o sillones. En este momento sí, en este momento estamos trabajando con ese tipo de mercadería. Lo que hacemos es, nosotros tenemos 175 sucursales de todo el país. Y el servicio que estamos ofreciendo para este producto es entrega en sucursal OCA. Si no hay ningún problema, se puede tarifar, puede consultar. Perfecto. Acá preguntan, obviamente, si hay algún beneficio para los que ya están operando con ambos correos. Bueno, en este caso estamos hablando solo con OCA. Cuando pasemos a hablar con Andriani o con Correo Argentino, los representantes de cada una de ellas van a poder contestar. De todas maneras, supongo, Andrés, que aquellas personas que ya estén operando con OCA pueden hablar, obviamente, con sus operadores de cuenta dentro de OCA para ponerse en contacto con ellos si pueden acceder a alguna cuestión especial. Pero eso lo manejaría en uno a uno. Sí. Esto directamente ya cada cliente que ya es cliente de OCA cuenta con su comercial asignado, con lo cual sí se pueden dirigir a ellos. Y bueno, siempre la consulta esa va a llegar a mí, así que probablemente no duden en hacerlo y vemos qué podemos hacer. Acá preguntan algo que, bueno, es bastante común, así que Andrés te lo paso para que lo respondas. Pregunta, ¿los participantes debemos hacernos cargos del costo de envío, verdad? Bueno, vuelven a hacer las sugerencias lindas que ofreció Flor. Sí, en teoría sí. OCA, ustedes van a ser clientes de OCA. Después, cómo ustedes manejen o cómo repercuten ese costo a sus clientes, hay distintas formas, ¿no? Distintas formas de llegar a ese costo. Mi sugerencia es que se dirijan al mail que les ofrecimos. Nosotros, hay gente muy profesional que les va a poder asesorar perfectamente. Pero puntualmente. El que abre la cuenta corriente es el titular de los envíos que se realicen a posteriori. Perfecto. Vuelvo a dejar el correo en el chat para que puedan acceder a aquellos que necesiten hacer la consulta. Muchos preguntan por qué los que ya operamos con OCA no tenemos el descuento, por eso vuelvo a repetir lo que dijimos recién. Nosotros, en realidad, desde el gobierno de la provincia, desde la Secretaría y el Ministerio, nos hemos puesto en contacto con cada uno de los aliados estratégicos, tanto en logística como en medios de pago, para poder, obviamente, ofrecerles la mejor oferta que cada una de las empresas estuviera dispuesta a poner, digamos, ¿no? Nosotros, desde ese lado, no tenemos ningún manejo. Pero, obviamente, como hablamos recién con Andrés, aquellos que ya estén operando pueden hablar con sus responsables de cada una de sus cuentas, con sus ejecutivos, que, evidentemente, esa consulta exclusiva por Ocpartum va a llegar hasta Andrés, y les van a poder, seguramente, dar alguna respuesta específica al requerimiento con el que ustedes estén trabajando. ¿Sí? Correcto. Es así. Acá hay gente que tenía la mano levantada recién, así que les doy, se abren el micrófono nomás, sin problema, no hay ningún drama. Franco Rosso. ¿Sí? ¿Sí? Franco, recién tenías la mano levantada, no sé si querés abrir el micrófono y hablar. ¿Sí? ¿Me escucharás? Ah, sí, te escuchamos, perfecto. Fantástico. Muchas gracias. Primero y todo, buenas tardes. La consulta mía es la siguiente. Nosotros ya estamos operando con Oca, somos veterinaria LEM, y quería consultar si hay que hacer algún tipo de trámite o modificación, o cambian algo, el sumarse, digamos, a esta edición especial, con respecto a cómo venimos trabajando, o seguimos trabajando de la misma manera en que estamos trabajando ahora. Franco, ¿vos ya estás operando con Oca? Sí, efectivamente. Bien. Andrés, entonces... Franco, buenas tardes. Franco, buenas tardes, ¿cómo estás? Tengo una consulta, ¿verdad? Que estás, ¿qué tipo de operativa estás usando? ¿Qué tipo de material estás moviendo en este momento? Bueno, nosotros vendemos todo lo que es, digamos, alimento balanceado y accesorios para mascotas, y, digamos, estamos trabajando a través de nuestra tienda online, y lo que básicamente quería saber yo era decir, nosotros tenemos un mecanismo, lo tenemos de alguna manera integrado con nuestra tienda, y quería saber si esto generaba algún cambio, o tenías que cambiar el proceso en estos días, o teníamos que enviarlo a través de otro medio. Esa era la pregunta. Bien. Mira, Franco, la suerte corre la misma que Saturno, ahora que Darío. No, no hay que cambiar nada, todo es exactamente igual. Lo único que se ha hecho es esto del convenio que tenemos con el gobierno, de ayudar a los nuevos emprendimientos, y en este puntual de oferta. No dudes en contactar a tu comercial, él va a hablar conmigo, pero lo veremos puntualmente. No es acumulativo. Si ya posees algún descuento actual, este descuento no es acumulativo. ¿Ok? No debes hacer nada, ya con la integración va todo perfecto. No hay que modificar, no hay que enviar en forma diferenciada, en absoluto. Nada, Franco, espero haberte evacuado la consulta. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Gracias, Franco, también por la consulta. Para tratar de hacer esto más ágil, obviamente las consultas que se repiten, no las vamos a tratar de, digamos, vamos a tratar de que ya se hayan resuelto con la pregunta anterior. Así que les pido a quienes estén por hacer sus consultas, que obviamente escuchen las preguntas que hacen otros de sus colegas, para que evitemos, digamos, perder mucho tiempo. Si te parece, Flor, a los que ya son clientes de OCA, si no es algún tema de paca, o si es un tema netamente comercial de precios, los invito a que escriban a su comercial, por favor, que escriban a su comercial, o en su defecto, a este mail, a ofertón, arrobaoca.com.ar, y nosotros lo tratamos en manera individual, no hay ningún problema. Pero les repito, a todos los que sean clientes de OCA, que estén en este momento, los descuentos no son acumulativos. Es un descuento especial para nuevos clientes y emprendedores de la provincia de Córdoba. Con lo cual, si quieren alguna consulta extra, no duden en acercarse al comercial por el medio normal, y yo lo evacuaré en persona. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. Bueno, si quieren, podemos mover al momento de Andrés Espíndola, de Correo Argentino. Andrés, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo andás? Un gusto. Igualmente, un gusto para mí. ¿Quieres presentarte con aquellas que discutíamos con todos para que te conozcan? Dale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Espíndola, soy ejecutivo de cuentas Pymes de la ciudad de Córdoba, y me acompaña en jefe regional que encuadra también lo que va a ser la provincia de Córdoba. Juntos, encabezamos esta propuesta que, como mencionaron anteriormente, en alianza con el gobierno de la provincia de Córdoba, se diseñó un descuento del 20% también para que puedan canalizar todas las encomiendas de alcance nacional al domicilio del cliente o a nuestras sucursales que eso permite un costo aún menor porque tenemos alcance nacional en más de 3.000 sucursales. ¿Sí? Andrés, fantástico. Están preguntando acá lo mismo que preguntaban con Andrés, con el otro Andrés de Ocar, si es el descuento para nuevos clientes o si puede aplicar para clientes que ya estén con operativa vigente. Así como se mencionaba recién nuestro colega, en nuestro caso es exactamente igual. Es un descuento único que nosotros lo hemos definido para este evento y que no es acumulable con los que ya tengan sobre la cuenta que mantienen con nosotros. Es solamente para este evento de ofertón. Perfecto. Andrés, te puedo pedir que dejes en el chat tu correo electrónico para que puedan acceder al descuento con correo argentino. Perfecto. Ahora lo voy a ir dejando en el chat. Lo importante es que nos envíen también algún método de contacto, teléfono, mail, les informamos cómo procedemos para hacer el alta, qué sucursal le queda más cercana para operar y buscamos algún servicio que se adecue mejor al tamaño de los paquetes, a la cantidad de paquetes, si necesitan o no, retiro y demás. Todo eso lo podamos coordinar en función de lo que puedan necesitar. Bárbaro. Andrés, acá hay una pregunta que dice los que somos clientes de mi correo, así también como hay gente que está trabajando a través de PackArt, dice si hay algún convenio especial para tener algún descuento o tienen alguna cuestión en particular. El servicio de mi correo pack.ar a través del portal correoargentino.com.ar es un servicio de contratación directa con la página que es independiente de convenio regular. Utilizar este descuento únicamente si tienen que contactar por mail y creamos una cuenta que es independiente de pack.ar. Ese servicio es regular a todos los que se suscriben. Esto que hemos logrado se hace únicamente para Córdoba. Perfecto. Entonces, aquellos que hoy estén operando repito, creo que se cortó un poquito pero yo te entendí. Aquellos que están operando hoy de manera directa con correo argentino y que no tengan creada una cuenta hoy, o sea, por ejemplo, que estén operando a través de pack.ar, pueden entrar al correo, pueden enviarle un correo electrónico al correo que dejó Andrés en el chat, lo vuelvo a pegar acá para que les creen una cuenta en correo argentino y puedan acceder al descuento del 20%. Efectivamente, es así. Perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda respecto a la operatoria con correo argentino? Ya sea gente que esté interesada en vincularse de forma nueva como aquellos que ya estén operando, alguna duda sobre envíos, paquetería, qué tipo de productos, algo de eso. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Buenas tardes, perdón, estoy un poquito como que escuchaba y no, porque tenía gente, yo ya opero con pack.ar, ese descuento del que hablan es aparte de, ese es mi duda. Sí, es lo que estábamos diciendo recién. Aquellos que operan de forma directa con correo argentino, es decir, como a través de pack.ar, que es una contratación directa con el sitio del correo, pueden acceder al descuento porque lo que se está haciendo con este descuento es vincularlos con crearles una cuenta en correo argentino. Así que, todos aquellos que operen con pack.ar, pueden acceder al descuento mandando un correo al mail que les dejé en el chat. Buenísimo, muchas gracias. Sí o sí, dejen una forma de contacto y el dato sobre la empresa. Genial. Gracias, Flor. De nada, ¿alguna otra duda, consulta? Si no hay más dudas o consulta, Andrés, muchísimas gracias. Obviamente, en la medida que se puedan quedar por si las dudas, por si llegas a surgir alguna duda o consulta, fantástico. Pero podemos pasar el celular de Andrés. No sé, Andrés, si podés dejar tu celular, pero si no, ya dejas tu correo electrónico más arriba, ¿no? Está mi correo y ahora dejo también el celular de contacto y, digamos, ahora yo silencio, pero sigamos presentes en la conversación. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Voy a presentar ahora, pedirle que abra su micro y lo podamos conocer a Tristán de la empresa Andriani, que también va a presentar un poco la propuesta que tiene a través de la vinculación con nosotros para el opartón. Así que, bueno, Tristán. Bueno, gracias Flor. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Tristán Segovia, soy gerente de cuentas de interior. Hoy también me acompaña Karina Espesot, que es responsable de PYME en nuestra región, Daniel Quinteros, que está liderando todo el desarrollo del canal e-commerce y gente de nuestro equipo de marketing, Carolina Calzone, que también estuvo participando en toda la previa a la organización. Bueno, en primer lugar, nada, simplemente agradecerle a la Secretaría de Comercio y Industria y Menería por invitarnos a participar en este evento, especialmente a vos, Flor, a la Directora de E-Commerce, al igual que, bueno, al Secretario de Comercio, Juan Pablo Inglese, por su apoyo en todas estas iniciativas, al igual que el Ministro Eduardo Castelo. Celebramos este tipo de iniciativas, las apoyamos y desde nuestra compañía siempre van a contar con el apoyo para todo este tipo de acciones que impulsan el desarrollo del e-commerce, del canal, de la provincia y de toda nuestra región. Así que, bueno, celebramos poder participar y estamos a la entera disposición de todos aquellos que quieran utilizar los servicios del Grupo Logístico Andrés. Perfecto, Tristán, ¿les pudiste comentar un poco del descuento que hemos logrado en Alianza para el ofertón para aquellos nuevos? Sí, en realidad extendimos el beneficio que nosotros participamos en el programa hecho en Córdoba, el beneficio del descuento del 20% con envíos a todo el país es el beneficio que estamos ofreciendo para apoyar este evento en donde, bueno, todas aquellas empresas, sales, vendedores que en estos días que dure el evento de ofertón van a poder acceder a nuestra plataforma de andreani.com con el descuento del 20%, tenemos el contacto de nuestros colaboradores como lo mencionaba recién a Karina y Daniel que van a estar pudiendo tener una atención más bien uno a uno en función de las necesidades que vayan surgiendo desde la plataforma de andreani.com van a poder autogestionarse imprimir las etiquetas tener el tracking de punta a punta de todo el envío con el envío de novedades hacia los destinatarios y las novedades hacia todos los sellers también así que en principio van a poder contar con ese beneficio más todas las cuestiones asociadas a los beneficios de la plataforma Perfecto Tristán ahí por el chat les estoy dejando los dos datos de Daniel Quinteros y de Karina Espesot tanto del correo electrónico como sus teléfonos en el caso de que necesiten hacer alguna consulta específica por otro lado quiero darle la palabra a Juan Pablo que lo tengo ahí con la mano levantada no lo había visto Juan no sé si querías hacer consulta por Andriani o por alguno de los anteriores estamos todos no se te escucha Juan disculpa estás como muteado pero me parece que es como en la configuración del micrófono lo que está roto no si no ¿sabes qué? podés escribir por chat la consulta ¿sí? ahí vamos por chat mientras voy respondiendo las consultas que están haciendo acá Matías de Clank está preguntando si hay alguna integración de WooCommerce con Andriani si querés puedo responder yo Tristán dale Dani dale no hay problema bueno al parso me presento soy Daniel Quinteros y estoy a cargo de e-commerce para la área corporativa en Andriani en la región centro integración para WooCommerce no hay en este momento tenemos Vitex Magento Tienda Nube que es lo último que salió todavía están los testeos poniéndolos recién ahora en operación pero WooCommerce aún no tenemos nada bien acá hacen otra consulta que esta es para las tres empresas que es ¿cuánto tiempo se demora más o menos en dar de alta una empresa? bueno sigo yo que tengo el micrófono abierto Daniel para lo que es una cuenta corporativa el tiempo administrativo está en el orden de los siete días con todos los papeles en orden todo bien presentado en siete días aproximadamente debería estar dada de alta la cuenta corriente pero como el evento es el siete y el ocho seguramente se pueden poner las pilas y ahí serlo en menos ¿no? en realidad no hace falta que se den de alta con andriani.com lo pueden empezar a utilizar sin necesidad de generar una cuenta corriente bárbaro buenísimo Daniel fantástico Andrés Espíndola o Andrés Ceballos de las otras empresas quieren acortar algo de esto no tengo una duda sí Lucas decime Daniel una consulta nosotros tenemos ganas de integrarnos estamos en Tienda Nube tenemos ganas de integrarnos a andriani quería consultarte el tema de la integración vi que ya estaba la aplicación pero no sé cómo son los pasos hacia ahí para integrarnos y empezar a usarlo y por sobre todo el tiempo de demora de la integración bien si querés mirá ese es como un tema puntual si querés lo seguimos después en privado pero tenemos una página que es developers.andriani.com donde cualquier desarrollador puede entrar y tomar los códigos de integración de nuestra API no, no hay problema pero si querés lo seguimos por privado así nos daríamos la conversación para ahí perfecto acá tengo el caso también de la empresa Coruja que ellos tienen sitio simple que también integra directo con Andriani a través de la operación y que si bien pasaron el código para el descuento por el sitio Andriani nunca abrieron la cuenta o no pasaron las operativas para poder operar en ese caso Daniel imagino que deberán mandar un correo electrónico a alguno de los mails directos de ustedes tanto el tuyo como el de Karina como para que puedan acelerarle un poco el ritmo de las cosas si, si los temas que sean ahí que sean muy particulares los podemos seguir por mail eso no hay problema por eso están disponibles los datos de Kari y mis datos en el caso de Kari ella está más a cargo de las sucursales que es si se quiere el equipo que va a estar más enfocado en esta operación en lo que es oferta y yo estoy más abocado a lo corporativo que por ahí puede ser el caso de esta persona que te hablaba que tranquilamente me escriba por mail o me llame por teléfono y lo resolvemos perfecto antes de pasar a la consulta la consulta que viene le pido a Andrés Ceballos y Andrés Espíndola que nos cuenten la cantidad de tiempo que se demoran en abrir una cuenta nueva que obviamente para este evento quienes vengan por ese lado van a tratar de hacerlo posible hacerlo lo antes posible pero en nuestro caso en el caso de OCA en 72 horas hábiles está realizada la cálcula de cuenta entre 48 y 72 horas como máximo tiene la apertura de correo lo que podamos ser útil aquí estamos Flor nosotros por correo argentino también para crear la cuenta corriente nos demora 48 y 72 horas por el circuito de firma y sobre todo solicitamos que contantes se contacten si se trata de alguna cuenta del interior para que lo podamos agilizar y tener con la firma digital lo antes posible pero por lo general es eso 48 y 72 horas perfecto disculpame que te interrumpa si me permitís hago una pequeña aclaración en el caso de Andriani nuestra participación en Ofertón no requiere como condición necesaria para poder realizar los envíos que demos de alta una cuenta corriente simplemente deben registrarse en andriani.com con sus datos y de esa manera ya pueden comenzar a realizar sus envíos a todo el país y para acceder al descuento deben comunicarse con los contactos de Karina y Daniel que ya hemos pasado en caso de que luego de la participación en este evento decidan seguir operando con nuestra compañía en ese caso ahí sí ya les pedimos los datos que simplemente se solicitan para dar de alta cualquier cuenta corriente datos impositivos y demás y la firma del acuerdo que es la apertura de la cuenta corriente que eso era lo que les comentaba Daniel hace un ratito que tarda aproximadamente una semana pero para la participación en el evento no requiere de la apertura de una cuenta corriente simplemente deben registrarse en la plataforma y ya pueden comenzar a operar Perfecto Tristan muchísimas gracias Daniel me están pidiendo que puedas poner por el chat de nuevo el link para poder hacer la integración con tienda nube Ahí está no he encontrado el micrófono sí ok dale ahora lo envío pasa que usamos tanta plataforma para este tipo de usamos Meet Zoom Teams de repente me desaparecen las cosas dale yo ahora envío por chat bien perfecto bueno acá hay algunas consultas respecto de bueno hay una empresa en particular que es Romea Zapatos que habló con un ejecutivo de OCA con su ejecutivo propio y cuenta que bueno no hay descuento para los que ya estaban operando que les habían informado que eran solo para nuevos clientes acá Andrés me parece que habría que nada que valor un poco caso por caso cada uno cada uno de ellos me parece igual que la gente de Romea puede no sé si querés dejarte algún link dejar que te dejen algún mail algo por el estilo Andrés o como lo quieres manejar no tal cual lo comentamos hace un ratito yo diría que si no se pueden contactar con su comercial escriban en el ofertón eso me llega a mí de manera diaria unificado con lo cual cualquier duda consulta les repito estoy a disposición se me va a llegar a través del ofertón o lo más accesible es que se acerquen al comercial directamente me va a consultar pero de todas maneras si quieren decir que estas ofertas no son acumulables con descuentos ya existentes esto es muy importante pero si no voy a dejar de escuchar a nadie vamos a conversar y remarcar este tema de forma útil ¿sí? Perfecto para responder la última consulta que ahí veo que está en el chat la verdad es que nosotros particularmente como gobierno y como organizadores del evento no ponemos a disposición de nadie ni obligamos a ninguna de las empresas de manera las que son aliados nuestros no las obligamos a dar un determinado descuento ni ponemos las condiciones de su operatoria simplemente las sumamos como aliadas estratégicas cada una de estas empresas y cada uno de los proveedores que van a seguir más adelante con todo lo que es medios de pago obviamente hacen el mayor esfuerzo en el que están en las condiciones en las que pueden operar así que y tienen cada uno la autonomía propia para poder decidir cuál es el mecanismo en el que quieren acceder o dar los descuentos ¿sí? nosotros simplemente lo que hacemos es tratar de vincularlos y en esta oportunidad ponerles ponerles la posibilidad de que hablen con uno de ellos de manera directa así de esta forma pueden evacuar algunas dudas que tengan no solo de la parte de descuentos para quienes son nuevos y quieren contratar algún servicio sino también para aquellos que tienen alguna duda respecto de si se admite algún tipo de paquetería algún tipo de tamaño esas consultas de operatoria esas son las que están totalmente permitidas pero obviamente nosotros no obligamos a ninguna de las tres empresas a que tomen ni una digamos ni una forma de ofrecer sus descuentos en específico ni ninguna manera de operar en particular cada una de ellas son completamente independientes digamos y pueden hacer lo que lo que lo que crean más conveniente de acuerdo a sus posibilidades pregunta acá si Empretienda si alguna Empretienda tiene con correo argentino aparte Empretienda me parece que opera con correo argentino aparte me gestiono otra cuenta con correo argentino pregunta Eugenia de Hausa Clouds no sé si estoy entendiendo bien la consulta Eugenia perdón Flor me parece que consulta si además del convenio que tiene esa plataforma si tiene que gestionar algo nosotros en este caso el cliente nuestro para ofertón es la tienda de e-commerce es decir cada comerciante se contacta directo con nosotros le decimos cómo y por dónde lo va a despachar y va a tener esa tarifa si tienen otra sobre la plataforma es independiente si tiene algún descuento esa plataforma tienda nube o lo que fuera es independiente a este evento concreto de ofertón bien perfecto acá preguntan cómo funciona la integración con tienda nube desde Andriani porque el link que pasas es de desarrolladores no es para crear es para quien quiera crear la integración no es para integrar a tienda nube cómo sería esa vinculación hay muchos acá que me parece que tienen tienda nube y pueden llegar a vincularse con Andriani bueno Flor sí sí es para integrarse los desarrollos ya están desarrollados ya está la aplicación y están los códigos escritos para desarrollarse siempre hace falta que quien haga la integración sepa un poco de desarrollo porque le van a pedir algunas cuestiones muy básicas pero que tienen que ser de desarrollo pero previo a eso mucho antes que eso tiene que estar dado la cuenta corriente y de alta los servicios porque si no cuando van a buscar en nuestra API de integración la información necesaria para sus contratos sus contratos no existen todavía entonces no le va a poder traer nada del otro lado el desarrollo o la aplicación por más que esté desarrollado lo que hay que hacer previo es generar una cuenta corriente darle alto unos servicios ponernos de acuerdo con tarifa lo que haga falta y entonces una vez que eso recién esté hecho ahí se va a poder integrar por ejemplo para ahora lo mejor lo más conveniente es utilizar andriani.com que lo empiezan a utilizar ya si quieren sin necesidad de darse de alta de cuenta nada por el estilo pero lo que decía Tristan antes si para adelante queremos salir trabajando juntos que estaría buenísimo podemos hablar de tarifas corporativas dar de alta de la cuenta corriente dar algunos plazos de pago eso se va negociando pero para el mientras tanto para lo que es el ahora ofertón vamos puntualmente por andriani.com que es la mejor solución lo otro lo mencionamos porque es una consulta que nos hacen y está bien está buenísimo entendemos que hay algunos que ya están trabajando con tienda nube o con alguna plataforma bueno está la opción pero bueno lleva otro proceso lleva otro tiempo perfecto Daniel perdón puedo agregar bueno soy Karina Espesot soy comercial zonal de Correo Andriani del grupo logístico Andriani y tengo a cargo todo lo que es la región de Córdoba para pymes un poco esto de la integración con tienda nube se puede hacer a ver se puede hacer por más que no tengan cuenta corriente el tema que no van a poder gozar en este momento del ofertón del descuento del 20% ¿sí? es decir se pueden integrar ahora sin tener la cuenta corriente pero no van a gozar del beneficio del descuento del 20% esa sería la única diferencia y cómo hacen para acceder directamente entrando tienda nube tienen el botón para integrarse directamente con Andriani perfecto Karina muchas gracias acá aprovecho hacen una consulta que le hicieron antes con los otros correos pero que me parece que no quedó claro en el caso de Andriani si el beneficio de Andriani es únicamente para empresas nuevas o los que ya tienen una cuenta también pueden acceder no en este caso perdón el beneficio aplica para todos aquellos envíos que se realicen a través de nuestra plataforma de Andriani punto com cuál es la situación que puede ocurrir que haya clientes clientes corporativos clientes de cuenta corriente ya sea de PYME o del canal corporativo que tengan ya tarifas por servicios acordados con nosotros el descuento no aplica sobre esos acuerdos previos que ya tenemos el descuento aplica única y exclusivamente para los envíos que se realicen a través de Andriani punto com Cari no sé si querías agregar algo disculpa porque hablamos no no está bien eso era eso perfecto acá aprovechando que estamos hablando de eso Matías pregunta si se hace automáticamente el 20% cómo se accede y yo le estoy contestando de vuelta con los correos y los contactos tanto tuyo Daniel como tuyo Cari para que puedan acceder a ese 20% si se van a hacer estimo yo se hacen su cuenta en andriani.com hablan con con Carina hablan con Daniel y les van a poder dar la forma de acceder al descuento si no me equivoco creo que es un código verdad para explicarles si es un código de descuento bueno es solo para quienes operan con andriani.com o sea recién quedó claro quienes ya tengan algún acuerdo previo con andriani no acceden al beneficio de forma acumulativa y la última consulta para andriani de dario ugarte es si detectamos un caso de fraude después de despachar el envío pero antes que el destinatario haya recibido el paquete ¿hay alguna forma para frenarlo y que vuelva a la sucursal de origen? sí abierta para todos para andriani es para andriani solo la consulta sí dentro de nuestra misma herramienta de andriani.com está la posibilidad de generar acciones dentro de esas acciones una de ellas es la acción de rescate bien se puede solicitar desde ahí perfecto Daniel muchísimas gracias no quiero seguir extendiendo demasiado el plazo para todo lo que es logística si queda alguna tienen los tres contactos de los tres correos tienen el correo el contacto de Andrés Ceballos de correo oca a través de ofertón arrobaoca.com.ar tienen el contacto de correo argentino a través de Andrés Espíndola con su mail y su teléfono que les dejo también en el chat y tienen los contactos de Daniel y de Karina en el caso de andriani para que puedan también contactarlos para lo que es la parte de logística y envíos así que yo les agradezco les agradezco a los tres los libero después de estar en esta horita acá a los dos Andrés a Karina también a Daniel a Tristán les agradezco mucho los libero y vamos a pasar ahora en este momento a la parte de operatoria en medios de pago que acá tenemos a representantes del Banco de Córdoba que es Matías de Chiara también tenemos a Natalia y uno de sus compañeros de Mobex así que Mati te querés presentar Flor Margarín mire quién está por acá Flor Margarín buenas tardes bueno gracias Flor por la invitación básicamente en lo que refiere a medios de pago el banco va a estar acompañando en esta iniciativa en este evento para incentivar el consumo y las ventas con un 20% adicional a cargo del banco en aquellas compras o ventas en este caso que ustedes realicen y que sean abonadas con tarjeta de crédito cordobesa ya sea Mastercard o Visa a través de las plataformas e-commerce que cada uno de los establecimientos tengan este habilitada ¿verdad? nosotros desde hace un tiempo manejamos un esquema de financiación en planes largos en determinados rubros que son este el rubro lo que es electro tecnología construcción todo lo que es mueblerías neumáticos perfumerías bueno todo lo que es farmacia y la parte alimenticia también los supermercados para cada uno de esos rubros tenemos planes de cuotas y para este evento como les dije recién vamos a estar sumando un 20% adicional para estos dos días este para los clientes que abonen con tarjeta cordobesa ese 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 beneficio ustedes no tienen que aportar absolutamente nada y se hace por reintegro a través del resumen de del cliente ustedes no tienen que configurar en su sitio web ningún tipo de ahorro sino que solamente el precio que está publicado el cordobesa va a reintegrar un 20% por resumen cuando le llegue obviamente la primer cuota perfecto Mati acá tenemos varias preguntas la primera es ¿cómo pueden acceder si es que hay disponible a alguna identidad del 20% de cordobesa si es que hay algo desarrollado o si cada una de las empresas puede desarrollar su propia identidad gráfica del 20% en el caso de que acceda al descuento al beneficio con cordobesa no hay un sitio hay un sitio que yo ahora lo voy a compartir en donde nosotros publicamos todo lo que es referido a comunicación toda la imagen de nuestra marca las campañas publicitarias todo lo que es beneficio si me dan un segundo yo voy a enviar el link aquí a voy a pegar el link para que ustedes ahora todavía no está publicado pero todo lo que es publicidad van a poder acceder ahí en la sección tarjeta cordobesa campañas y van a poder descargar todo el material que les haga falta para que ustedes puedan incluir en sus medios el beneficio este que les estoy comentando perfecto Mati muchas gracias acá voy a tomar la pregunta de Laura Chankia que es una pregunta que la tienen muchos que es si es para todos los rubros el descuento en realidad el beneficio del 20% de descuento para el cliente no es para todos los rubros es solo para los rubros que ya estén operando con cordobesa a través de la promoción de financiación de 12 20 24 cuotas y 4 cuotas en el caso del rubro de supermercado capaz Mati me podés ayudar con cuáles eran los rubros en nombrarlos si si es o son perdón electro tecnología construcción todo lo que es corralones fretería venta de abertura casas de ventas como es madereras mueblerías neumáticos perfumerías bueno en este caso no sé si habrá o aplicará equipos de GNC si entiendo que no pero bueno el rubro está todo lo que es piscinas o artículos para piscinas supermercados y farmacias perfecto si están todos los rubros estos Mati están todos incorporados dentro de ofertón todos pueden participar algunos tienen una categoría más cercana al rubro en el que operan otros otros un poco más familiar pero pero todos esos digamos hay representación de todos esos rubros exactamente aquellos que quedan por fuera de estos rubros no acceden a la financiación del 12-20-24 cuotas y tampoco digamos al beneficio extra del 20% que pone cordobesa con un tope de reintegro de hasta 1500 pesos ¿verdad Mati? exactamente hay un tope de reintegro de hasta 1500 pesos por cliente de todas maneras todo lo que todo lo referido al beneficio que brinda el banco de Córdoba como les dije ahí en ese link que yo les compartí va a estar publicado las imágenes como así también las leyendas legales y toda la información que a ustedes les puede llegar a ser útil para lo que es comunicación perfecto Mati acá está la pregunta del millón que le hemos recibido mucho estos últimos días que si se puede acceder al digamos si se cobra a través de Mercado Pago si se puede acceder a alguna de estas promociones bancarias lamentablemente no pero por una cuestión no comercial ni de beneficio sino por una cuestión técnica nosotros no podemos cargar ni la financiación ni tampoco el descuento en aquellos comercios que operan a través de la tienda Nube Mercado Pago o Mercado Shop ¿por qué? porque las condiciones están fijadas por esta plataforma ¿sí? no así para aquellos comercios que tienen su plataforma propia o han contratado alguna plataforma o pasarela de pago ejemplo Mobex aquellos comercios que utilizan Mobex o alguna otra pasarela de pago que permita la integración y también la habilitación de los planes propios de cada banco en este caso el nuestro si van a tener la posibilidad de que le carguemos el beneficio ¿sí? pero Mercado Pago o Mercado Shop no porque son condiciones que fija esa plataforma Perfecto acá preguntan si se pueden integrar las cuotas sin interés a Tienda Nube todo depende supongo yo con qué procesador de medios de pago hayan vinculado esa Tienda Nube ¿sí? porque por ejemplo si está vinculada esa Tienda Nube con un procesador como Mobex o con un procesador como no sé Pagos 360 supongo todos ellos pueden operar y acceder al descuento siempre y cuando se encuentren dentro de los rubros en los cuales el Banco de Córdoba está otorgando el beneficio ¿sí? Exactamente Exactamente Preguntan acá obviamente de nuevo por el tema de la gráfica ahí pegan de nuevo el link y esto es súper importante Mati ¿cómo hace la gente para poder darse de alta en el caso de que sea en un comercio que opere con dentro de estos rubros ¿cómo hace para darse de alta y poder adherirse al banco y poder ofrecer la financiación y el descuento? Bien buena pregunta Flor nosotros nosotros tenemos nuestras redes sucursales ¿sí? nuestras 150 sucursales que adhieren a comercios básicamente se encarga de todo lo que es la el alta de los comercios para esta acción puntual estamos haciendo un trabajo en conjunto dado los tiempos con la gente de Movex estamos trabajando en paralelo y ellos también están por un lado ofreciendo el servicio de integración y a su vez también le están brindando la posibilidad de la generación de los famosos números de comercio así que esos son los dos canales que tenemos actualmente para lo que es ADC o altas de comercio ¿sí? Perfecto Mati queda claro no sé si hay alguna duda más al respecto de eso hay muchas consultas así que voy revisando las de a poco repito aquellos que tienen un procesador como Movex o como Pagos 360 pueden acceder tranquilamente a las promociones bancarias de Cordobesa de Bancorp siempre y cuando estén dentro de los rubros Mati ¿podemos repetir los rubros? Vamos de nuevo Electro Tecnología Construcción Mueblerías Neumáticos Perfumerías Equipos de GNC Piscinas Supermercados y Farmacias Perfecto aquellos que ya tienen descuentos con el banco en un local físico ¿cuál es la operatoria para poder también acceder al beneficio en el canal digital? Simplemente que tengan la plataforma habilitada es decir su carro de compras habilitado va a aplicar el beneficio no es necesario nada adicional cabe aclarar de que este 20% de ahorro en los rubros que acabamos de mencionar aplica solamente para compras online compras e-commerce si hay un comercio que además obviamente tiene una estructura de venta presencial no va a aplicar este 20% de ahorro nosotros acompañamos la iniciativa justamente para fomentar el canal e-commerce Mati vos sabés que no se está pegando el link en el chat me lo querés pasar a mi whatsapp y yo lo pego por si las dudas perfecto perfecto ahí lo pego lo mando de nuevo ah para me parece que estoy haciendo más a ver ahí ahí se ve ahí está ahí sí se ve ahí está perdón donde van a poder descargar todo el material gráfico publicitario si entran ahora no van a ver nada de ofertón porque no está publicado en los próximos días ya van a van a habilitar los chicos de marketing y difusión todas las imágenes y los que les decía recién perfecto Mati otra consulta hay algún mail de contacto que puedan sacarse dudas aquellas personas que tengan alguna consulta también muy particular que no la puedan resolver hoy hay algún mail que le podamos pasar o facilitar a la gente para que se contacten con el banco lo que es el alta o la adhesión al al beneficio lo estamos centralizando todo a través de las cámaras ellos me están mandando a mí toda la la información yo les puedo les doy le pongo mi mi correo el tema es que no sé si voy a llegar a responderle a todo pero no hay ningún problema yo lo pongo a disposición a mi mail pero me van a tener que tener un poquito de paciencia porque son muchísimas las consultas que nos están ingresando este en este tiempo bien acá Lucia perdón acá Luciana Mati mientras vos vas dejando tu correo Luciana de pinturería de la villa está preguntando cuántas cuotas se ofrecen por rubro las cuotas que tiene para ofrecer cordobesa para los rubros que les comentábamos antes son independientes del evento Fartón son cuotas que tienen vigencia hasta si no me equivoco el 31 de julio que es un plan de financiación que son 12, 20, 24 cuotas con cuotas digamos con una tasa que es fija y que es bastante menor a la tasa que por ejemplo pueden ofrecer los planes ahora y aquellas personas que hoy ya estén operando dentro de esos rubros donde acceden al 12, 20, 24 también tendrán la posibilidad de el beneficio del reintegro de hasta 1.500 pesos o el 20% de la compra ¿sí? acá preguntan si la pasarela de pago decidir accede al beneficio no le conozco sí 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 perfecto buenísimo acá bueno ya hay mucha gente que está bueno preguntan por todo pago ¿qué onda? todo pago no todo pago no porque es como si fuese una plataforma de mercado pago exactamente tal cual bueno acá ya tengo gente que está hablando el tope de reintegro Laura acá contestó es de 1.500 pesos ¿sí? es el 20% hasta un tope de reintegro de 1.500 pesos Mati ahí les pegué ahí les pegué información que nosotros oportunamente le compartimos a las cámaras en donde bueno explico un poco todo lo que acabamos de charlar perfecto Mati acá tienen un documento pdf que lo pueden descargar también está el correo de Mati pero bueno a veces estamos muy cerquita y hay muchas consultas así que por ahí si la pueden canalizar a través de las cámaras sé que no muchos están vinculados en una cámara así que bueno esos van a tener que contactarse de forma directa pero o a través de su representante que tengan en el banco pero bueno acá tienen información de todos modos yo voy a armar un correo electrónico grande con toda la información que estamos compartiendo el día de hoy para obviamente compartirles también toda esa info y como veo que ya están empezando a hacer consultas para Movex particularmente así que le puedo pasar la palabra a Nati o a Gerardo de Movex para para que puedan saludar y empezamos las consultas con ellos bueno hola qué tal buenas tardes muchas gracias por permitirnos participar de esta iniciativa que nos parece muy buena para la comunidad de negocio de Córdoba Movex ha hecho un importante esfuerzo para acompañarlos con un 42% de descuento sobre el arancel de Movex puntualmente que aplique en este mes de julio y para aquellas empresas que se sumen al ofertón y accedan a operar con tarjeta cordobesa esa es la base de de la de la promoción de Movex nosotros venimos trabajando ya hace hace tres semanas prácticamente con las cámaras y con invitaciones particulares con muchas empresas con las que tenemos contactos y tenemos ya un importante grupo de empresas que se ha sumado a esta promoción y van a participar con tarjeta cordobesa y con Movex si 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 alguno tiene alguna consulta para hacer estoy a su disposición perfecto Gerardo acá la primera es si tienen integración con tienda nube Movex sin tener que abrir el código tenemos integración con tienda nube en la modalidad de cuentas corporativas que tiene tienda nube no para todos los comercios de tienda nube tenemos posibilidad con lo que tienda nube le llama plan empresarial perfecto perfecto Gerardo y con WooCommerce tenemos integración y tenemos plugins específicos para WooCommerce PrestaShop Magento Shopify con Shopify todavía no Shopify todavía no perfecto bueno alguna consulta en particular gente que ya opere con ellos acá Natalia está de Movex está pegando un link donde pueden acceder a más info respecto a esto a las integraciones con Movex nosotros la verdad es que bueno Movex es una plataforma cordobesa nosotros estamos vinculándolos de alguna manera con ustedes para obviamente aquellas personas que hoy por ejemplo estén operando con un mercado pago y que quieran también acceder a las promos con cordobesas en el caso de que estén dentro de los rubros pueden hacerlo porque el procesador de Movex obviamente les permite vincular el número de comercio con cordobesa acá pregunta bueno acá Natalia está avisando que el link que dejó el movex.dev barra e-commerce es un link donde van a poder descargar los plugins para los e-commerce y acá Gastón pregunta ¿qué ventajas tiene Movex frente a mercado pago? nosotros en nuestro caso usamos solo mercado pago y bueno preguntan si se puede integrar con tienda nube y yo lo había respondido Gerardo se puede integrar con tienda nube solo en el caso de las cuentas corporativas pero preguntan por las ventajas de Movex versus mercado pago bueno Movex permite a los comercios operar directamente contra los medios de pago digamos sin intermediación financiera nosotros vinculamos directamente el medio de pago las tarjetas con cada comercio y hay una relación directa y Movex se transforma en una pasarela de pagos en esa modalidad esa es la ventaja de tal manera de que los comercios pueden transferir digamos los beneficios que puedan tener en acuerdos para sus cobros presenciales con diversos bancos con diversas instituciones bancarias pueden mover ese mismo beneficio a su e-commerce perfecto Gerardo acá una pregunta similar a la que le hacían a los proveedores logísticos si los que ya están operando con Movex si tienen el descuento en el arancel para para esta acción si lo van a tener en tanto se sumen al ofertón y operen con Cordobes perfecto Matías de Clank no sé si quedó ahí bien respondida la pregunta así que fantástico un contacto para consultar en Movex pueden dejar algún contacto si no algún mail de contacto no sé tuyo Nati o Gerardo si ahí Natalia está publicando perfecto ahí está el correo direct arroba movex punto com si y acá pregunta Cecilia Maceras si el descuento para Movex es únicamente para los pagos con Cordobesa tengo entendido que no verdad no es para todos los pagos no cierto pero privilegiamos no cierto la conexión con Cordobesa perfecto vamos a ir leyendo algunas consultas bueno ahí Natalia también dejó su teléfono así que tomen nota de todas maneras yo se los voy a pasar también todo en un correo todo resumido acá hay una consulta que me hacen que tiene que ver con el banco ah bueno acá Juan Pablo perdón voy orientando porque Juan Pablo empezó su consulta más arriba así que se la voy diciendo Juan Pablo tiene una tienda que usa pasarela propia con e-postnet pregunta si accede a los descuentos del banco de Córdoba o tiene que solicitar una adhesión por algún lado parece Mati esto no sé si creo que es más una pregunta tuya porque no procesa con Mobex en principio sí no hay ningún problema porque e-postnet es una pasarela o un gateway propio de postnet así que en ese sentido no habría problema se debería contactar con su cámara o si no mandarme al mail que yo les informe la planilla con todos los datos necesarios para que le podamos cargar el beneficio perfecto Mati perfecto acá gente de Burshak el descuento de Mobex es válido también para rubros que no ingresamos a las cuotas de Cordobesa sí es lo que recién contestaba Gerardo todos los rubros están admitidos en el beneficio de Mobex nada más que obviamente una de las ventajas más grandes que tiene la integración con Mobex es que pueden acceder de forma muy directa y fácil también a otorgar los beneficios de Cordobesa para aquellos rubros que así lo hagan acá si el cliente esto es para vos Mati si el cliente si el cliente paga con los planes ahora 3, 6, 12, 18 de Cordobesa también accederá al descuento del 20 me parece que está confundido con los planes ahora de Nación y los 12, 20, 24 del Banco de Córdoba no los planes nuestros son propios del Banco de Córdoba no tienen nada que ver con los planes de gobierno y el 20% adicional que vamos a otorgar aplica exclusivamente para los planes de Cordobesa las 12, 20, 24 cuotas y las 4 cuotas sin interés perfecto buenísimo bueno a ver si hay alguna otra consulta acá en principio no hay más consultas no sé si alguien quiere abrir el micrófono o seguir escribiendo algo en el chat sino también los podemos liberar tanto a la gente de Mobex como a Mati del Banco y nos quedamos pregunta Agostina ¿cuáles son las tasas con Cordobesa? las tasas de interés Agostina eso está publicado en nuestro sitio web www.bancor.com.ar en la sección comercios en la página principal en el bloque comercios ahí vos podés acceder a todas las tasas de financiación que tenemos nosotros vigentes perfecto Mati muchas gracias si no hay más consultas entonces tanto para el banco como para para la gente de Mobex los libero para que puedan seguir una aclaración porque ya nos están llegando muchas consultas quien quien todavía no tiene cuenta en en bancor difícilmente llega a tiempo para hacer el alta ¿no cierto? para el ofertón es decir quien ya cuente con un número de comercio con Cordobesa si está a tiempo de hacerlo le pedimos que se ponga en contacto con nosotros pero quien tiene que empezar todo de cero difícilmente lleguemos a tiempo para el oferto bueno fantástico Gerardo de todas maneras ya quedamos vinculados todos quédense tranquilos de que ofertón no va a ser solo ahora obviamente la idea es que ya nos vamos a poner a charlar nosotros un poquito más adelante pero la idea obviamente es afianzar esta fecha para seguir haciéndola todos los años así que nada les sugiero a todos que vayan poniendo siempre lo más a punto que quieran sus e-commerce para dejarlos preparados para el año que viene que seguramente también nos volvemos a vincular con Bancor con más propuestas y más beneficios así que en eso les dejo la cuestión a ustedes Gerardo Matías muchísimas gracias por sumarse por estar acá respondiendo las consultas los libero ustedes yo me quedo con el resto que la verdad es que se han quedado bastantes la idea es en este último ratito poder hacer consultas o preguntas que tengan que ver con el tema de ofertón particularmente de nuestro rol como gestores de la plataforma en primer lugar como vi varias consultas ya en general todo lo que son tema de piezas gráficas o material editable ya fue enviado en su oportunidad a los correos electrónicos que fueron consignando muchos de esos correos a veces entran a spam así que por si las dudas también se los estoy dejando acá en el chat para que tengan acceso van a ver un texto grande en ese link de Google Drive que habla sobre lo que son imágenes y todo lo que tiene que ver con material gráfico editable van a encontrar propuestas en distintas opciones tanto Illustrator como PDF o en formatos EPS para todo lo que es redes sociales y para todo lo que es sitio web en lo que es sitio web van a tener un modelo de header un modelo de footer van a tener un modelo de banner acá es importante lo siguiente la estructura del banner o la estructura del header o el footer puede modificarse lo que no se puede modificar bajo ningún punto de vista es ni los logos ni los colores pueden sumarle sus productos pueden sumarle sus logos pueden agregar lo que quieran pero en cuanto a la identidad estética hay que mantenerla después lo mismo está para redes sociales hay un editable de redes sociales en 1080 por 1080 que es tamaño de posteo pero obviamente como la estética es una plantilla la pueden modificar a tamaño historias si quieren hacer para poder hacer publicaciones en sus redes hay la misma petición de lo anterior no modifiquen los colores o la cuestión estética gráfica pero si pueden modificar la estructura de la pieza Darío Ugarte pregunta si la pueden utilizar para tiendas fijas y si la pueden usar para tiendas físicas Federico Giraudo me pregunta si está definido que Ofertón esté vigente los dos días consignados y si Ofertón va a estar vigente los dos días consignados pero estamos evaluando la posibilidad y eso lo vamos a ir definiendo en la medida que veamos cuál es el afluente de personas que están ingresando al sitio y obviamente lo vamos a charlar con todos ustedes a ver quiénes se suman y quiénes no estamos evaluando la posibilidad de extender la acción como una especie de una semana de descuentos aprovechando que esto es miércoles y jueves y como hay un feriado en el medio sumarlo hasta el domingo o lunes siguiente pero esto no está definido de manera oficial así que simplemente digamos obviamente cada uno de ustedes puede seguir extendiendo la acción de manera individual independientemente de que nosotros como gobierno de forma oficial no lo hagamos pero lo estamos evaluando lo vamos a definir en la medida en la que veamos qué demanda o qué respuesta tenemos del público Daniel me dice que resulta raro que se puede usar en tiendas físicas a veces acá sirve mucho que ustedes puedan traccionar también sus locales físicos para que la gente haga sus compras de manera virtual entonces no es que los beneficios que les estuvimos hablando ni el sitio puede hablar digamos pueda ser para la venta a través de locales físicos sino que ustedes pueden promocionar a través de sus locales físicos que la gente compre en sus tiendas virtuales a través de Fertón bueno voy respondiendo más cantidad de productos y tiempo de entrega de la misma bueno la cantidad de productos que ustedes puedan poner en ofertón es una decisión enteramente de ustedes si nosotros como ofertón o como sitio no vinculamos productos ni ofertas de manera directa lo que hacemos es vincular las tiendas online o los e-commerce online de cada uno de ustedes así que el redireccionamiento de tráfico se hace al link que ustedes consignaron en el formulario que puede ser el link a su tienda general o puede ser el link a una landing desarrollada de manera específica pero ahí adentro dentro de sus propias tiendas pueden poner en descuento la cantidad de productos que quieran si preguntan si ya pueden publicitar usando la gráfica en redes sociales si ya pueden empezar desde el momento en el que les enviamos la gráfica ustedes pueden hacer uso de esa gráfica pueden empezar a editarla pueden empezar a publicar en sus redes el material que quieran importante esto traten en la medida de lo posible la mayor cantidad de que la mayor cantidad de ustedes pueda poner gráfica en sus sitios en sus sitios web los días 7 y 8 eso seguro como hashtag no estamos eligiendo alguno en particular pero obviamente el hashtag optartón tiene que estar y pueden etiquetar obviamente al ministerio y a la secretaria de comercio para que nosotros también repliquemos sus publicaciones y sus historias dentro de nuestras páginas así de esta manera también tenemos un retorno en publicidad obviamente acá como pregunta si les avisamos si se extiende la acción obviamente que sí les vamos a avisar pero como les digo es algo que estamos evaluando de manera previa pero que lo vamos a terminar de definir una vez sepamos qué tanta demanda o qué tanta respuesta tiene la acción preguntan si la promo con Cordobesa se extendería por eso insisto en que son todas cuestiones que las estamos evaluando todavía no hemos tenido cerrado nada con el banco no estamos no no se ha charlado nada sobre eso sino simplemente se les estoy contando como que puede ser una posibilidad acá preguntas con Pablo Ofertón tendrá su web donde de allí se redirecciona a cada tienda puede explicar cómo es ese tema bueno así como ustedes pueden entrar al sitio de Hot Sale o al de Cyber Monday y ustedes ven que hay una sección donde ven categorías y adentro de esas categorías están los logos de cada empresa bueno Ofertón tiene la misma estructura ¿sí? tiene categorías y dentro de cada categoría que ustedes fueron cliqueando y eligiéndolas en el formulario de Google van a aparecer los logos de sus empresas adentro de esa categoría entonces el usuario cuando ingresa a ofertón.cba.gov.ar va a poder ver va a poder ver las categorías y los logos de sus empresas va a hacer clic en el logo de la empresa y se va a redireccionar automáticamente a su tienda individual ¿sí? a su tienda online acá Lía me pregunta cómo y en qué medios vamos a publicitar el evento como algunos de ustedes ya lo podrán haber notado estamos publicitando en medios tradicionales y digitales se está haciendo mucho diarios radio televisión y se está haciendo obviamente mucho por medios digitales youtube y redes sociales en principio a partir del domingo o el lunes estamos iniciando toda una campaña muy intensa mucho más intensa de lo que ha sido hasta el momento con captación directa al público de consumidor final para que ingresen al sitio perdón ahí vamos a trabajar obviamente con los mismos medios medios digitales medios tradicionales radio tele y diarios y vamos a hacer también una fuerte inversión en campaña de search para poder mejorar posicionamiento en buscadores porque obviamente queremos que cuando esos días nuestros potenciales clientes ingresen a ofertón o pongan ofertón en google puedan encontrarlo de forma rápida la comunicación en redes ya la pueden empezar a hacer no hay ningún problema tienen el acceso al material gráfico preguntan acá si pueden agregar productos más allá de la lista que enviamos sí porque no hay una vinculación directa entre el listado de productos que ustedes consignan con lo que nosotros mostramos al consumidor final al consumidor final solo se muestra el link a su tienda a su tienda online en general la lista de precios que ustedes consignaron es una lista exclusivamente de uso interno que va a estar haciendo una auditoría defensa del consumidor para chequear que se cumplan con los precios que se pactan en los productos que ustedes están mandándonos a nosotros así que solo el chequeo de defensa del consumidor va a ser sobre esos productos es decir lo siguiente acá lo importante es entender que no pueden haber precios por no pueden estar los productos que ustedes nos mandaron en la lista con un precio superior pero si ustedes pueden hacer un descuento extra por ejemplo en los productos que ya consignaron una oferta mejor está bárbaro no hay ningún problema pueden modificar los precios y pueden modificar la cantidad de productos simplemente lo que hay que respetar es que el precio de mínima que ustedes pusieron lo pueda encontrar defensa del consumidor reflejado esto es simplemente para poder evitar cualquier mensaje negativo que surja después que pasado el evento básicamente no queremos que se vea empañado todo el esfuerzo que estamos haciendo porque salgan algunos consumidores con alguna mala experiencia como no sé el precio era medio mentiroso aumentaron el 40% antes del evento y después pusieron el descuento del 40% que sabemos que estas cosas pasan sabemos que pasan muchísimo en otro tipo de eventos sobre todo en los eventos nacionales pero justamente como queremos instalar esta fecha de oferta para todos los julios realmente necesitamos de su colaboración para cumplir esos precios y así dotarle de credibilidad al evento y que el año que viene sea mil veces mejor de lo que puede salir este año acá dice el precio de contado en ese link debe ser el mismo que informamos con descuento o debe ser el precio normal bueno acá el precio que ustedes pongan en el link de la lista de precios para la auditoria tiene que ser digamos ese precio o un precio menor es el que puede aparecer en la página ese día el precio normal de venta es el que ustedes tendrán los días anteriores al 7 y 8 y posteriores a cuando se termine la acción acá dice otra pregunta Santiago el descuento tiene que ser exclusivo del 7 y 8 o puede ser un descuento de todo el mes si hay algún producto que ya tenga descuento qué porcentaje se le debe agregar mínimamente bueno acá importante es lo que les decía antes muchos tienen el interés o las ganas de extender la acción nosotros oficialmente no lo estamos haciendo pero si lo estamos evaluando pero ustedes tienen la libertad absoluta de poder extenderlo lo que quieran pueden extenderlo una semana o pueden hacer el mes de descuento de manera oficial nosotros ahora estamos trabajando con 7 y 8 Romea Zapatos me pide la info para etiquetar yo cuando les pase cuando les paso el más arriba el tema del link del drive donde está el material gráfico están las etiquetas están los arrobas está el arroba del ministerio que es MICIM Córdoba y el arroba de la secretaria que es Comercio Pyme CBA acá otra consulta de Santiago Está Rico si hay algún producto que tenga descuento qué porcentaje se le debe agregar nosotros no vamos a pedirles a ustedes ningún porcentaje mínimo de descuentos ese piso lo ponen ustedes lo manejan ustedes pero les sugerimos obviamente a ustedes que conocen su rubro y sus empresas a que sean lo más agresivos a nivel comercial posible obviamente porque de eso va a depender el interés que podamos captar de nuestros potenciales compradores Matías Fernández me pregunta cómo va a ser el criterio de posicionamiento de los rubros en general y de las tiendas en particular dentro de la plataforma el criterio de posicionamiento de los rubros es en el orden en el que fueron expuestos me parece que arranca con electro y adentro de cada categoría el orden es alfabético y es alfabético por sus razones sociales no por el nombre de fantasía eso quiero dejarlo super aclarado ustedes consignan sus quits eso nos tira a nosotros automáticamente su razón social y el criterio de posicionamiento de las empresas adentro de cada categoría es alfabético por su razón social acá Eliana pregunta es decir esos días podemos poner más productos en nuestra tienda online de descuento más allá de lo que mandan en el formulario sí 100% Eliana Laura en caso que agregue un link con el rubro ofertón te lo pasamos al Excel Laura si todavía no enviaste el link de los descuentos para hacer la auditoria te pido que lo mandes cuanto antes o sea nosotros hasta mañana estamos recibiendo aquellas personas muy específicas que se han ido demorando un poco pero después después de eso ya no recibimos más y pongas ahí todos los productos que vos quieras consignar en ofertón para que hagan la auditoría insisto aquellos que tienen muchísimos productos no sé si tienen 5.000 productos 500 productos 200 productos no hace falta subir todos elijan un corte unos 20 25 productos con eso es suficiente recuerden que es solo de uso interno para auditar nada más Lucas pregunta ¿cómo piensan trackear las ventas? ¿nos solicitarán al final del evento algún tipo de reporte para evaluar el resultado del evento y si vamos a compartir los datos de tránsito de consumidores de las publicaciones? sí el sitio de ofertón va a tener vinculada una cuenta obviamente de Google Analytics se va a ir midiendo el rendimiento del sitio minuto a minuto vamos a ver la cantidad de visitas que tiene el sitio vamos a poder ver cuáles son las categorías más consultadas y obviamente también cuáles son los clics más dados sobre las empresas dentro de cada categoría cuando termine el evento no va a ser a los dos días ni a la semana pero posterior al evento nos vamos a comunicar con cada uno de ustedes obviamente para solicitarles una devolución o un reporte para poder contrastar obviamente con la información que nosotros tenemos y así hacer un buen reporte e informe de resultados ¿sí? ahí están bueno pasando en la web de ofertón ahí se les pasó mi compañero Javier Litrenta que es el director de comercio acá Meli me dio una mano y puso el arroba del ministerio y de comercio pyme así que y el hashtag ofertón no tengo más dudas más consultas de gente así que los que quieran pueden o levantar la mano o seguir escribiendo Samantha pide que le explique de nuevo lo de la auditoría vuelvo a explicar la mayoría digamos nosotros pedimos que nos envíen un documento de Excel que es un formulario de precios para poder hacer una auditoría con defensa del consumidor ¿sí? esta auditoría tiene el fin exclusivo de otorgarle el mayor nivel de credibilidad y de confianza al evento para que obviamente la imagen del mismo sea la más óptima digamos la mejor de todas que no se generen malas experiencias y que eso nos permita hacer el año que viene nuevamente el evento la auditoría entonces la hace defensa del consumidor va a ser una auditoría de manera previa al evento es decir los días 5 y 6 se va a estar haciendo una auditoría previa sobre sus sitios para controlar los precios de venta regular ¿sí? para controlar el precio aumentado entre comillas ¿no? con el valor de venta regular y los días 7 y 8 defensa del consumidor va a hacer la misma auditoría sobre sus mismos sitios sobre aquellos productos que ustedes consignan en la lista para chequear que tengan el precio con descuento puede ser el precio con descuento que ustedes pusieron o puede ser un precio menor pero no puede ser mayor ¿sí? esto es simplemente para que cuando finalice el evento defensa del consumidor pueda salir a decir y todos podamos salir a decir que del 100% de los comercios auditados no se encontró ninguna irregularidad y eso nos va a dotar de una credibilidad absoluta para poder seguir haciendo el evento más adelante ¿sí? no sé Samantha si quedó claro si hay alguna otra duda podés levantar la mano Federico Pregunta ¿cuántas empresas cordobesas participan este año? por suerte la verdad Federico estamos muy contentos hemos superado ampliamente las 200 empresas así que estamos estamos muy 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 contentos más de 200 empresas de Córdoba se han sumado el número está está ahí por definirse digamos pero porque todavía seguimos esperando algunos documentos que nos envían pero la verdad que está muy bueno Laura pregunta si tenemos algún videito para historias o reels o solo gráfica nosotros les acercamos la estética gráfica pero ustedes por ejemplo si tienen posibilidad de en el marco de esa base que nosotros le damos desarrollar algún video o algún reel o algo por el estilo pueden hacerlo libremente ¿sí? iPhone de Alejandro no sé quién será dice nosotros en la planilla pusimos el precio final de la oferta pero no aclaramos el costo del envío ¿cómo tenemos que hacer? también antes pregunté nosotros tenemos supermercado ¿qué pasa si nos quedamos sin stock? bueno en la planilla si ponen el precio final sin el costo de envío no pasa nada digamos porque el costo de envío tiene que verse en la integración que ustedes tienen en su e-commerce va a aparecer ahí seguramente costo de envío 500 pesos 600 pesos y es independiente del producto porque pueden comprarte varios productos y pagar un solo costo de envío así que está bien porque el precio final de la oferta se pone por producto sin tener en cuenta el envío y después ¿qué pasa si se quedan sin stock? bueno fundamental si se quedan sin stock bárbaro pero tienen que tener en sus sistemas obviamente la forma de que cuando se quedan sin stock aparezca agotado o sin stock o ya no hay más o lo eliminan directamente para evitar cualquier sobreventa de productos ¿sí? eso fundamental no pasa absolutamente nada si en los días del evento cuando se esté haciendo la auditoría se quedan sin stock en un producto eso significa que los han vendido todos para nosotros es una alegría enorme que ustedes hayan podido vender todos sus productos así que no pasa nada Amaro está preguntando si compartimos esta grabación si la vamos a mandar por correo electrónico a los mails que ustedes nos han ido dejando se las vamos a estar compartiendo junto con toda la info que también fueron dando de datos de contacto de los proveedores anteriores ¿sí? acá dice Mika ¿por dónde tenemos que enviar el listado de los productos que vamos a ofertar? ese correo electrónico ya debería haberle llegado a todos los que están acá en esta videollamada a través de ofertón arroba cba punto gov punto ar así que a quienes no les llegó el el documento que es un excel manden por favor su correo un correo electrónico a esa casilla o a la mía personal de gobierno que se las pongo ahora para que por favor se los mandemos hoy mismo y ustedes hoy mismo lo puedan estar reenviando o en su peor caso mañana pero lo que entra después de eso lamentablemente no los puedo sumar así que nos pongamos las pilas ¿sí? ¿qué más? práctica climatización ¿habrá algún sitio al que pueda recurrir donde recibir más información? tuve que ausentarme casi una hora bueno práctica climatización vamos a dejar este este zoom grabado se los voy a mandar por mail así que lo van a tener ¿sí? para poder recibir info y si no obviamente también está a disposición el mail de consultas de ofertón que es con el que hemos ido intercambiando correos la gran mayoría de ustedes Lucrecia Garzón yo en la planilla puse el link de la página puedo modificarlo si va directamente a la sección de ofertón sí atentos con esto si alguno de ustedes consignó un link por error en el formulario de Google y necesita poner otro link para que se redireccione su sitio tienen que hacer un pedido formal de eso a través del correo de ofertón ¿sí? o a través del mío de última pero tienen que hacerlo de forma formal si no van a salir con el link que hayan generado en el que hayan escrito originalmente ¿sí? Lucrecia Garzón fue para vos Cúrate Alma ah bueno muchas gracias genial fantástico espero que les haya servido Gabriel y Julieta nuestra empresa trabajó a pedido debido a los sillones que son personalizables ¿con solo indicar los días de demora para la entrega bastaría? sí tienen que ser muy claros con los días de demora de sus envíos en el caso de que tengan productos como en este caso de que son personalizables por favor pongan los días de demora para evitar cualquier reclamo ¿sí? esto recomendación para este evento y recomendación para cualquier otro evento o cualquier otra venta en general primero no hagamos sobreventa de productos y segundo no mintamos con los plazos de entrega y los plazos de demora si somos claros nuestros clientes no van a tener ninguna no van a tener ningún reclamo y obviamente denles alguna posibilidad a todos los clientes una vez que les hayan hecho la compra de entrar en contacto con ustedes si tienen alguna duda o alguna consulta ¿sí? esto para poder evitar cualquier reclamo cualquier duda ¿sí? acá coruja entre a la página y no hay ningún mail donde pueden ingresar su mail y registrarse para que les avise cuando empieza Ofertón bueno no está puesto eso pero obviamente nosotros sí estamos haciendo toda la pauta para avisar cuando es Ofertón 7 y 8 de julio lo van a encontrar por todos lados a partir del lunes sale la pauta exclusiva para eso así que quédense tranquilos ¿sí? acá bueno Mika que no te llegó el formulario mandame un correo a mí con copio Ofertón y te lo pasamos hoy mismo así llegas a mandarlo mañana mucha gente diciendo muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa y les agradecemos en realidad los agradecidos somos nosotros a ustedes por haberse sumado y copado tanto con con esta iniciativa somos un montón espero espero que salga que salga muy bien realmente si todos nos comprometemos para hacer una generar una buena experiencia de cliente para el para el evento seguramente así lo vamos a lograr y todos los años vamos a poder instalar a julio como la fecha de las ventas cordobesas en e-commerce y vamos a romper las ventas de nuestros productos así que bueno les agradezco muchísimo 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 el aguante la paciencia ya van casi dos horitas de reunión así que están a disposición obviamente mi correo electrónico lo tienen lo tienen por el chat de todas maneras les voy a estar pasando este link el correo electrónico con toda la info de de la gente de la gente de OCA y de Andrani para que puedan entrar en contacto con ellos por si tienen alguna duda y obviamente si tienen alguna consulta con nosotros también pueden hacerlo por el mismo medio acá pregunta Agostina que no se pueden abrir los archivos para la web ojo porque están en distintos programas está un formato Illustrator formato EPS y formato PDF es para poder abrir los editables para abrirlo con Illustrator y para abrir con el resto hay un archivo vinculado en el editable de la web fíjense bien hay un archivo vinculado en el editable de la web fíjense si lo pueden vincular a cualquiera de los otros archivos se abre tranquilamente si si lo vinculas a header o a footer lo hable tranquilamente tal cual eso Santiago tal cual así así funciona hago igual pueden abrirlo como PDF y también se les va a entrar convertido curva así que bueno muchas gracias los dejo los dejo en libertad después de casi dos horas si queda alguna duda alguna consulta me escriben me hablan tenemos los canales de contacto nuestros abiertos y bueno ojalá tengan mucho éxito en la semana que viene hasta luego nos vemos en la semana que viene